Vamos a buscar a mi hermano, una cosa tremenda, pero bueno, ¿cuánto hay de toda esta fama que está conectada a esto que se está pasando? Está bien, gran hermano, fama, todo, pero a los famosos y a la gente joven con estos ataques de pánico, Tini por ejemplo, ¿qué está pasando en este nuevo mundo con tanto bajón? Acá tengo algo exclusivo porque es directamente desde la comisaría que tuvo que ir a rescatar a Maxi de Gran Hermano, o sea, ya está en la policía el tema, me dicen personal de la comisaría, uno ve, es desplazado a Perón al 1500 por un masculino que habría ingerido gran cantidad de pastillas, Arribado se encuentra con la ambulancia de Same, quien asiste y deriva al hospital Ramos Mejía, a Maximiliano José Guidizzi, ex Gran Hermano 2022 Intento de suicidio están diciendo, ¿están diciendo? ¿No lo dice ahí? Sí Bueno, léelo mi amor, pero vos no lo estás inventando, lo estás leyendo No, no, está en la policía, pudiendo hacer por ingesta de... Léelo porque es así me está diciendo mi productora, intento de suicidio Sí, el diagnóstico sería ese Ah, pero ¿por qué? ¿qué pasó? Dios mío, tan jóvenes ¿Qué está pasando con los jóvenes? Especialmente con los jóvenes que están cayendo en una depresión muy grande, pánico, porque el pánico es como una depresión encubierta, ponele, pánico, depresión, como tristeza, ¿qué está pasando? Yo justo lo tuve este domingo en el programa... Ah, sí, ya sé, es verdad, ¿cómo lo viste vos? En Estamos Ok No, estaba como... En tu programa Claro, estaba ilusionado con el hecho de poder ingresar al Bailando también Ah, estaba contento Estaba ilusionado ¿Cómo lo viste vos? Yo, a ver, lo vi acompañando a Juli, porque fueron los dos Pero bien La verdad es que los vi bien, los vi jugando, los vi como que... Encima estaba Coqui Ramírez y Coqui Ramírez le decía, qué guapo que sos, qué guapo Esco que es muy divertido Porque Juli le veo como que en chiste le frenó, bueno, dejá de mirarme a mi novio como medio en chiste Pero sobre todo lo vi como muy ilusionado, delante y detrás de cámara, con esta posibilidad de trabajo, ¿no? Claro ¿Por qué hablamos? ¿Por qué marco esto? Porque son chicos que tienen una fama extrema de un día para el otro Y que después salen de la casa de hermanos y lamentablemente no todos continúan con trabajo, con posibilidades laborales No todos son Ricky Martin y Luis Miguel Entonces... Pero una pregunta te hago, que lo haría la señora de la casa ¿Vos lo viste bien? ¿Él entró al Bailando? No Porque yo no veo el Bailando No, él fue a... ¿Él está bailando? No, 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 no La que está bailando es su novia, su exnovia ahora Pero él no lo logró eso Él, él... Eso no lo logró Eso es una frustración Y estaba la posibilidad, había un rumor de que estaba la posibilidad de que podía llegar a entrar Eso es podía Podía Pero no lo logró Y eso lo mantuvo Eso se llama frustración Sí, pero quiero dar un mensaje que es un poco más profundo y que lo cuenta mucho un influencer que yo sigo, que se llama Simon Sinek Que es esto de la era tecnológica donde necesitamos la inmediatez y que todo sea ya y rápido porque si no sentís que sos un fracasado de la vida Como ese celular, ya rápido Entonces no se te da hoy, te comparás porque otros sí y tal vez a vos se te va a dar en 10 años y está todo bien No tenés que pensar que sos un fracasado porque hoy no se te da Hay como una tendencia a la inmediatez, lo veo con mi hermanito que es más chiquito, que no tienen paciencia, que necesitan que todo sea ya Que ya quieren un retrabajo con un montón de plata y por ahí te llevo un montón de años Yo empecé en un combate, perdón que sea autorreferencial, pero a mí me pagaban dos mangos, no me alcanzaba y daba clases de danza igual Pero yo sabía que ahí tenía que construir, que en algo, mirá hoy justo estoy acá con vos, me fueron dando oportunidades Y es muy de a poco, y me hubiese encantado pegarla a los 10, 20 y se me dio a los 33 tal vez Entonces como esto de la inmediatez que frustra y deprime Es muy interesante lo que está diciendo Por eso lo quiero decir porque lo vi en un especialista que lo habló Pero justamente, bueno, pero por eso mismo, digo, Maxi estaba con esa ilusión puesta ahí y no se dio ahora Pero, pero, ¿cómo combinás ese no con toda la otra fama, la cantidad de seguidores de que acabás de hasta hace poquitos meses Te llamaban de todos lados porque estabas en el programa más visto de Telefe y ahora es un no, por ahora no Son momentos, Carmen contó, tuvo épocas que no tenía para comer Claro, Stefi, pero, ¿entendés por qué termina también? Es otra época, ¿eh? Pero también por qué les termina afectando Porque vos no tuviste esa fama extrema Vos fuiste justamente construyendo de a poquito Como yo para estar sentado acá Pero sí, fue una fama, o sea, está bien, no era Gran Hermano Pero fue un momento, boom, y de repente me pasó de que nadie me likeaba y de que nadie me llamaba Sí, pero no tenías 30 puntos de rating Es muy fuerte Gran Hermano Digo, vos fuiste como escalón por escalón Sacándome a mí igual No, pero si querés, te digo de mí Digo, yo arranqué, siento no teno Arranqué lavando copas detrás de cámara, lavando la copa Lucho Después pasé a hacer dos notitas, después pasé a llamar Pero por ahí uno se compara, ¿no? Capaz que ellos se comparan con que justo a la novia se le dio y a él no Claro Y generan unas... Vás con pasos más cortitos y más firmes Estos son pasos impensados de fama de un día para el otro Diría Freud, son los que fracasan con el éxito Estamos analizando, quizás le pasa otra cosa, Maxi Estamos contando porque justo el domingo vino a mi programa Y contaba esta situación de que estaba muy ilusionado Y lo vi muy ilusionado Incluso después le mandé un mensaje a Juli agradeciéndole Porque la verdad que es re importante que vengan a participar en mi programa Entonces siempre les mando para agradecer Entonces...